Ahora evaluamos algunas técnicas de gestión de archivos de acceso secuencial para la entrada y salida de datos persistentes en Java con la siguiente temática. Introducción a los archivos en Java, flujos basados en caracteres y bytes, cómo escribir y leer desde y hacia archivos y finalmente serialización de objetos. Los archivos almacenan a largo plazo la información después de que los programas terminan de ejecutarse. Estos programas se guardan en dispositivos de almacenamiento secundario como discos duros, discos sólidos, tarjetas de memoria, entre otros. Java observa cada archivo como un flujo secuencial de bytes, clasificados en dos tipos, flujos basados en bytes y flujos basados en caracteres. Para cada uno de ellos, su API posee clases específicas que ejemplificamos más adelante. En Java, la clase Files es una clase estática con métodos para copiar entre archivos, crear o eliminar archivos o directorios, obtener la metadata de los archivos o directorios, leer el contenido de los archivos, entre otras funcionalidades. La clase Formatter permite salidas de datos hacia el archivo con formatos personalizados similar a system.ou.pref. La clase FileWrite también permite escribir dentro de un archivo, pero diferente a la clase Formatter. Luego, para la lectura de los datos, usamos las clases Scanner o FileReader. Estas clases anteriores trabajan con directorios absolutos o relativos, que marcan el directorio completo desde la raíz o solo el directorio actual en donde se está ejecutando la aplicación respectivamente. En este ejemplo, la clase Files permite mostrar la información sobre un directorio o archivo como existencia, nombre, si es un directorio, si es una ruta absoluta, fecha de modificación, tamaño, otras rutas y finalmente si es un directorio, lista su contenido. Las clases Métodos y Objetos usados en el fragmento de código anterior son las que se muestran en las siguientes tablas. Para mayor información, usted puede consultar el API de Java en línea. Antes de iniciar con la ejemplificación en código, repasemos. La estructura de un archivo se determina de acuerdo a la necesidad del usuario. Algunos formatos son TXT, CSV, entre otros. La información dentro de un archivo se debe leer secuencialmente desde el inicio hasta el final y los datos, al ser secuenciales, deben actualizarse volviendo a escribir el archivo completo. A continuación, presentamos dos opciones de escritura comparativa entre las clases Formatter y FireWrite. En primer lugar, Formatter recibe únicamente el pad, mientras que FireWrite recibe la ruta, pero adicional se puede determinar si se continúa la escritura dentro del archivo con la bandera en True o, por lo contrario, si se desea escribir desde el inicio con la bandera en False. La escritura con la clase Formatter se realiza con el método Format. En cambio, la escritura con la clase FireWriter se realiza con el método Write, únicamente enviando el contenido a escribir. Finalmente, el Borgetree Catch permite vigilar la excepción y o excepción, la cual, al ser una excepción verificada, obliga a la implementación de dicho bloque. Aquí trabajamos con la clase Formatter, pero de una forma continua, es decir, no se finalizará mientras no se digiten los caracteres de escape siguientes. Para Linux y Mac OS, las combinaciones de teclas son Control más D, y para Windows, las combinaciones de teclas son Control más Z. Una vez creado el archivo con información, ya sea usando las clases Formatter o FireWriter, usamos las clases Scanner o FireReader para la lectura con las siguientes particularidades. Primero, la clase Scanner lee la información directamente con los métodos Next o NextLine, con un ciclo que valida si se ha llegado al final del archivo. Y finalmente, la clase FireReader lee la información por medio de la clase BufferReader con los métodos Read o Readline. Aquí se escribe y lee un archivo con flujos basados en caracteres con extensión CSV, el cual tiene como característica separar los valores entre comas o puntos y comas dependiendo de la configuración de su sistema, para luego realizar la lectura línea en línea con el método Speed, separando los valores y procesándolos, tal como se muestra en la ventana de ejecución. En ocasiones, se desea escribir objetos completos dentro de un archivo con el fin de poderlos recrear directamente al leerlos sin necesidad de procesamiento de lectura, filtración de datos, entre otros procesos. Para este fin existe la serialización de objetos, que por medio de flujos basados en bytes a través de las clases ObjectInputStream y ObjectOpultStream, se puede procesar objetos para la lectura y escritura desde y hacia un archivo. Para escribir y leer a los objetos que instancian a las clases dentro de un archivo, los pasos son, primero, implemente las clases que desea serializar con la sentencia class, nombre de la clase, implement serializable. Segundo, cree el flujo de salida hacia el archivo con la clase ObjectOpultStream enviando como parámetro un objeto files con el nombre del archivo y con su ruta absoluta o relativa. Tercero, escriba cada objeto dentro del archivo con el método WriteObject de la clase ObjectOpultStream. Cuarto, cree el flujo de entrada desde el archivo con la clase ObjectInputStream enviando como parámetro un objeto files con el nombre del archivo y su ruta. Y finalmente, lea desde el archivo cada objeto con el método WriteObject de la clase ObjectInputStream. Por ejemplo, aquí se implementa la clase serializable con la sentencia implement para la clase Persona, que será instanciada y escrita dentro de un archivo. Usted es libre de definir la estructura de la clase que implemente a serializable según sus necesidades y requerimientos. En este ejemplo, en la clase Persona se crean tres atributos, un constructor y un método. Sobre escribir el método Twisting permite exponer con mayor facilidad cada objeto al momento de leer el archivo. En este fragmento de código se puede apreciar el proceso de escritura y lectura de los objetos dentro del archivo, pero antes de ello, se crea un ArrayList de tipo Persona con el fin de realizar fácilmente la escritura de los objetos. Paso seguido, se crea el flujo de salida con la clase ObjectOpultStream y se escribe en el archivo con el método WriteObject. Finalmente, se crea un flujo de entrada con la clase ObjectInputStream para proceder a leer desde el archivo con el método ReadObject. Este último ciclo termina al hallar el final del archivo, acción que devuelve False. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!